Los adultos mayores siguen siendo un factor importante en el cual el gobierno de Junín sigue trabajando y acompañando. Luego de un receso bastante importante, vuelve a tener lugar la Peña de Adultos Conectados, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. En este marco nos encontramos en la Sociedad de Fomento del Barrio Prado Español, realizando la jornada con la directora del Área de Adultos Mayores del municipio, Adriana Zuma, y el secretario de Desarrollo Social, Manuel Llobet. Secretario, ¿qué valoración se puede hacer de la jornada que se está llevando a cabo en este momento? Súper positiva y de alegría. La verdad que ver a los adultos mayores disfrutar, ver que disfrutan un momento, es lo más lindo del trabajo de uno, es ver la alegría en ellos. Y la verdad que hacía mucho tiempo la pandemia fue terrible, fue de encierro, de muchos días complicados, y bueno, charlábamos con Adriana, digo, tenemos que volver a generar esa alegría, volver a generar que se junten, volver a generar estas acciones, estas peñas. Y bueno, y acá estamos, está saliendo de 10, hay muchos adultos mayores, y la idea es seguir realizándolo durante el año. Directora, ¿cuáles son las sensaciones que se están llevando a cabo ahora, ver a los abuelos con tanta felicidad, bailando, pasando un momento grato y compartiendo entre ellos? Bueno, yo estoy tan feliz como ellos, realmente esto era algo que se hacía asiduamente todos los meses con el programa de adultos conectados. Nosotros lo hicimos abierta a todos los adultos mayores que quisieran participar. Ellos necesitaban encontrarse con el otro, divertirse, están bailando, lo están pasando bien. Son un montón los que vinieron. La verdad que yo estoy muy contenta, espero que Manuel también. Surgió un día hablando qué podíamos hacer. Él me dice, tenemos que hacer algo, alguna actividad, aparte de las que ya venimos haciendo, diferente. Que tienda esto a la diversión, al encuentro, a pasarla lindo, a divertirse. Y bueno, le dije, podemos volver con las peñas. Y acá estamos, y vamos a seguir hasta fin de año. Ahora ya, esta sería un poco julio-agosto, y ya estamos abocados a la organización de la fiesta del jubilado, que es el 20 de septiembre, así que esa va a ser más multitudinaria, en un lugar más espacioso, seguramente en Beto Mesa. Y después de octubre, vuelve la peña como hoy, y en noviembre sería como el cierre de las peñas de este año. Nos encontramos con María, ella está participando en esta peña, en esta vuelta de la peña de adultos conectados. ¿Qué valoración se puede hacer sobre este encuentro? Qué valoración, para los mayores no tenemos nada, y esto es hermoso. Y después te encontrás con todas las amistades, con todo, ¿viste? Así que yo estoy recontenta, la verdad. Estuve con el COVID mucho tiempo, y no pude hacer nada. ¿Te das cuenta? Entonces ahora tengo que aprovechar. Nos encontramos con Rolando, él también está participando en este encuentro de abuelos conectados, luego de un receso de pandemia. ¿Cómo se está viviendo esta jornada? ¿Y qué puede decir de parte del municipio que lleve adelante este tipo de encuentros? Me parece muy bueno, porque está necesitando la gente, necesita alegría, necesita estar, digamos, viviendo en paz, y en compañerismo, y pienso que lo estamos demostrando. ¿Se ha encontrado con amistades? ¿Se ha encontrado con amistades? ¿Cómo es el reencuentro? Normalmente nos encontramos siempre, por ejemplo, los seguidores de la tarde serie, ya son palabra mayor de los domingos, están todos haciendo los callejeros, y ahí nos encontramos, y normalmente somos la misma gente, y un montón, y a donde vamos, estamos siempre juntos, una cosa normal. Bueno, Elena, ¿qué valoración se puede hacer sobre este encuentro que están viviendo en una nueva peña de adultos conectados? ¿Una evaluación de números? ¿De una valoración, una valoración, una valoración, una palabra, como una cámara? No, está hermoso, es hermoso, nos juntamos todos, todos los grupos de folclore, hermoso, muy lindo, esto nos hace falta a nosotros, nos hace falta, sí, sí. Luego del receso de pandemia, ¿cómo es reencontrarse? No, es hermosísimo, hermosísimo. Yo no fui una de las que estuve muy encerrada, pero cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos, nos reunimos y venimos a folclore a aprender, para reunirnos, ya ahora nos podemos reunir para un cumpleaños, para esto, para el otro, no, no, hay que estar en contacto con la gente para pasar la vida.